En un operativo aerotransportado a bordo de un helicóptero del ejército, fuerzas de intervención de la brigada de Selva Pastaza, intervinieron una zona donde, según información de inteligencia, se realizaba explotación minera de manera presuntamente ilegal. Esta es una zona selvática, en plena cuenca del río Yusupino, afluente del Napo, al sur de esa provincia. En el lugar estaban en plena explotación. Hombres, maquinaria pesada, dragas, bombas. Sin embargo, los mineros demostraron que tenían permiso para hacerlo. Claro que sí, hay labores de inteligencia por parte del personal de ARCOM, de la Agencia de Regulación de Control Minero, y de parte de los propios señores de las Fuerzas Armadas. Durante la inspección, se comprobó que las normas de mitigación ambiental establecidas en la concesión no se respetaban. El impacto ecológico que sufría el área era evidente. Para captar el lecho, digamos, el agua para la diferente minería, pues no se debe cerrar todo el caudal del río, se debe dejar el caudal ecológico del río, entonces eso vemos claramente que no se está cumpliendo. La propietaria, la empresa Terranova, según se dijo, tiene tres procesos administrativos por igual motivo, y ahora se le iniciará otro con las evidencias puestas al descubierto de manera flagrante. ¿Qué conllevaría básicamente a poner una sanción de unos 2.000 salarios mínimos vitales, que equivale a 70.800 dólares? La Agencia de Regulación y Control Minero, ARCOM, también intervino para sancionar, debido a que alguno de los equipos no contaba con los permisos en regla. Los resultados del operativo se consideran positivos. En unos casos han estado autorizados y una draga fue decomisada. La lucha contra la minería ilegal, se advirtió, se continuará realizando sin cuartel, sin pausas.